que tal amigos como están les saluda paco valdez en una emisión más de esto que se llama en backstage y bueno pues en esta ocasión estoy aquí con mis amigos del grupo certero certero como están bastante bien gracias a dios compadre pues aquí estamos trabajando echándole ganas con este nuevo este nuevo vídeo con mi compadre juan de emigrados y el tema se llama de que me serviría y pues bien contentos la verdad y pues muchas gracias por el apoyo compadre y pues ya próximamente yo creo que por ahí una semana y dos semanas por ahí estará estará en las redes sociales y pues mi compadre que nos hizo el favor de acompañarnos un saludo para todos ustedes este un gusto participar con amigos de la época que te decía de la época de los 90 para nosotros y este un placer estar activos todavía junto con mi compadre Javi y el grupo certero como se ve esta invitación pues este mi compadre Javi y certero ya lo tenían planeado de hace mucho tiempo pero nada más que por tiempo no no habíamos podido coincidir y ya ya se hizo y ojalá que les guste a toda la gente lo que estamos haciendo es para ellos claro oye esto es parte de una serie de temas que están haciendo de duetos no sí sí claro que sí este pues escogimos esta canción verdad y más que todo porque es un éxito es un éxito es este este tema de Miguel Ángel Estrada grandes éxitos de qué me serviría de qué me serviría también como el tema de hombre a hombre y muchos éxitos más verdad y pues ahí tenemos más más sorpresas que que vienen con otros este duetos o sea otros compañeros por ahí tenemos unas unas sorpresas y pues este vídeo para que lo esperen ahí próximamente en las redes este yo creo unas dos semanitas por ahí estará y ya ya publicando nos estemos trabajando para para empezar a empezar a moverlo claro no no y te agradecemos de hecho a ustedes la 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 invitación por invitarnos a hacerles el vídeo no no al contrario gracias compadre por 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 tu apoyo y por y por tenernos paciencia porque pues no no somos actores verdad pero pues ahí le ahí le hacemos lo mejor que se puede que ya nos habíamos echado el de con juan p moreno si mi compadre juan p moreno y pues ahora con mi compadre juan antonio de emigrados ex emigrantes en el próximo con vicente fernández y con los tiros del norte con los tucanes de juana también y chakira también va a estar más estar bueno ahora le no perfecto oye que te parece que se presenten todos primero porque ya están echando mucho que sí este a ver vamos a empezar bueno empieza empiezo tú mi nombre es javier salazar primera voz y bajo este grupo certero perfecto y por acá al paco muchas gracias este bien padre que nos la pasamos soy antonio barra y estoy a cargo de la batería está claro para acá kevin elizondo compadre para servir el acordeón y gracias por tenernos tanta paciencia hermano y por apoyarnos aquí con estos vetos que damos al contrario por acá cuando tengo reyes servidor este primera voz y acordeón de emigrados un saludo para todos gracias por todas las atenciones no nombre al contrario por acá qué tal paco buenas tardes ricardo salazar percusiones perfecto y paquito pues bien contentos efraín morín bajo sexto digo bajo sexto veis animación y segunda voz de certero gracias por el espacio aparte bien agradecidos un tío porque nos has apoyado en el vídeo de juanpe morón y yo en el vídeo con mi compadre toño emigrante claro no 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 y los que vengan oye y cómo andan de chamba cómo ha empezado este 2020 fíjate que desde que inició el año no 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 hemos parado gracias a dios este es como todo de repente se aplaca un poquito pero nosotros fíjate que entramos con el pie derecho gracias a dios no hemos parado y vienen muchas cosas pero lo primordial es los planes que tenemos lo que tenemos fuera de trabajo que gracias a dios no falta los planes que tenemos de en este caso que estamos haciendo los duetos tú lo sabes de que aparte con juan y aparte con mi compadre toño de emigrados vienen otros duetos para que estén el pendiente de lo que tenemos preparado para ustedes y todo lo hacemos con el fin de que la gente siga el camino de certero que sepa que certero no está sentado de brazos cruzados estamos trabajando para ellos claro no oye y que por cierto les decía ahorita de mucha chamba yo sé que anoche tocaron y hoy tocan otra vez y es difícil no también cuando lo hacemos con mucho gusto yo creo que no sé no se nos hace difícil pues lo hacemos con mucho gusto pero lo que sí pues hay que hay que echarle ganas este pues nos desvelamos y andamos pues casi todos en vivo todos en vivo automático andamos en automático pero pues la verdad no 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 se siente mucho cuando lo haces cuando estás entusiasmado y tienes muchas ganas de salir adelante pero sí que cuidarnos oye un saludo para toda la gente que sigue su carrera sí sí claro que sí este un saludo a todos los que nos apoyan nuestra humilde música del grupo certero y para que estén pendientes y un abrazo y dios los bendiga y aquí estamos a sus órdenes perfecto no pues muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y recordándole a la gente que lo lo que estamos haciendo como acabamos de hacer el dueto de juan p moreno ya está las plataformas digitales descarguen la escuchen la así mismo primero dios vamos a ponerme por medio las redes sociales la fecha en cuando vamos a lanzar el vídeo que gracias que tú no lo estás produciendo como produciste el de el de juan p moreno este estén pendiente porque va a estar en también las plataformas digitales todo lo que haga certero les encargado bastante las plataformas síganos por menos las redes ya lo saben como grupo certero en instagram grupo certero en la página oficial y el facebook oficial es javi certero salazar es el facebook oficial de certero perfecto no pues para que toda la gente esté al pendiente pues muchísimas gracias muchachos por su tiempo al contrario gracias a ti paco y agradecemos bastante por todo el apoyo que nos estás dando no no bien agradecido contigo sabemos que pues si va a muchos favores no nombre no al contrario bien agradecidos con kevin porque él es el que se va a patrocinar la botana el día de hoy y bien agradecido mi compadre que hay un que siempre viene atento de toda la vida pues es que compadre vampi aporta con ganas para poder apadrinarla excelente eso son mentiras mentiras puras mentiras agradecer a la familia soriano por prestarnos las instalaciones la facilidad y todo muy bonito muy cómodo así pues como siempre atendiendo no se maravillan claro no no cuando vean el vídeo se van a dar cuenta de las instalaciones claro el rancho la familia soriano que se ve que le han metido mucho cariño mucho aprecio a esta propiedad de ellos y yo siempre ya varias veces que nos han facilitado aquí el el rancho rancho el milagro que es una chulada ustedes van a ver el vídeo van a ver las tomas y los caballos y la fogata nos atendieron muy bien como siempre nos han atendido y este y pues agradecerle mucho al señor daniel soriano a toda la familia y a mi compadre soriano ahí está mi compadre ven compadre ven es que una vez a ver por favor bien atento a mi compadre cómo estás qué tal buenas tardes cuál es tu nombre daniel soriano oye daniel bien bonito aquí muchas gracias no gracias a todos por certeros por estar aquí en el rancho no 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 y que vean todo el vídeo porque estaba muy bonito claro que sí y la modelo guapísima como estás bien bien preséntate con la raza ay bueno mi nombre es vania y aquí me invitó a salir en el vídeo y qué te pareció no está muy padre para que lo vean ahora le ya está no pues muchísimas gracias a todos muchachos y muchísimas gracias obviamente a toda la gente que no está viendo y pues nada que nos vemos en la próxima hasta luego i